hola chicos hoy en este día te voy a enseñar a hacer un cargador de batería con este capacitor de 10 microfaradios 250 voltios no necesitas transformador para cargar estas clases de batería quiero decirte que estas clases de cargador no daña la batería nada más la batería esté cargada ya ella no recibe más voltaje aquí es así que lo ves un capacitor de 10 microfaradios de 250 voltios puedes conseguir un rectificador de voltaje de 35 amperios así que vamos a armarlo y lo probamos para ver cómo funciona sí chicos aquí vemos si el cargador ya está armado aquí vemos el enchufe para 110 un cable lo conectamos aquí al capacitor y el otro que sale lo conectamos aquí en este lugar en un pin del rectificador de voltaje y el otro punta del cable lo conectas aquí aquí sale el voltaje ya rectificado como vemos ahí el voltaje positivo y el voltaje negativo para utilizar un capacitor de 10 microfaradios 250 voltios con esto puede cargar una batería de 12 voltios 45 amperios hasta de 78 más alto de más alto amperaje puedes cargarlo con este capacitor no necesita transformador para hacer este cargador de batería así que vamos a conectarlo también a esta batería de 6 voltios de 5 amperios también puedes utilizar este cargador para cargar esta batería y las carga por ahí entre 4 o 5 horas ya están cargadas así que vamos a conectarla a la batería así que chicos ya lo tengo aquí conectado mira al cable aquí vemos ya lo tenemos conectado el positivo en su positivo negativo en el negativo y aquí estamos 6 voltios la batería de 5 amperios puedes cargar esta clase de batería por ahí entre 3 4 o 5 horas ya están totalmente cargadas también puedes cargar la batería de 12 voltios de 5 amperios puedes cargarla de 3 de 2 puedes cargarlo con este cargador de batería de 12 voltios que además de 12 voltios y puedes cargar también esta batería de 6 voltios 5 MOMPERIO 10 cargando totalmente la batería estos cargadores no dañan esta batería ya cuando la batería carga total ya ya no recibe más carga de este cargador ahí te la dejo para que aprendamos no necesitamos hacerle ningún más detalle yo te expliqué cómo hacer las conexiones para hacer este cargador de batería bendiciones a todos y gracias por escuchar el vídeo en este día